Música Seguimos en la mañana de BTV, lo que se dice mientras estábamos en comerciales. Ay, si ustedes supieran las otras cámaras que hay aquí, chalcio. Seguimos y a esta hora vamos a hacer un enlace con Venezuela, lo hacemos con Gustavo Azúcar, nuestro amigo, colega, periodista, que ya está dispuesto para hablar con nosotros. Gustavo, buen día. Hola Engler, buenos días, ¿cómo estás? Chévere, vimos que hasta ahorita estabas transmitiendo todos los días tus lives a través de tu cuenta. Así es, acabamos de terminar justo. Gustavo, rápido, porque quiero aprovechar el tiempo contigo. Fíjate, un tema importantísimo tiene que ver con Santrich. Tú le has hecho seguimiento desde lo ocurrido en Apure, la muerte de varios militares, el secuestro de otros. ¿Qué información de última hora estás manejando con respecto a la muerte? Si es que realmente está muerto Jesús Santrich. Engler, yo vengo siguiendo la pista a Santrich desde el 2019, desde que tanto él como Iván Márquez planearon asentarse en territorio venezolano. Y hemos recibido, por supuesto, durante mucho tiempo información de primera mano sobre lo que hacía Santrich en Venezuela, sobre su ubicación en el estado Zulia, su ubicación por allí, por un pueblito que se conoce como El Cruce, que queda en la carretera Machiques-Colón, la carretera que conecta, por cierto, a Táchira con el estado Zulia. Y desde que empezaron a salir las primeras informaciones, que nos llegaron desde Colombia, por cierto, sobre la muerte de Jesús Santrich, por supuesto que activamos nuestras fuentes para tratar de confirmar esa información. Y lo que nos aseguran las fuentes que nosotros manejamos, tanto en Venezuela como en Colombia, es que ciertamente el señor Santrich está muerto. A pesar de que no haya una confirmación, digamos, oficial, a pesar de que no hayan mostrado el cadáver, hay mucha gente que está esperando ver el cadáver de Santrich, que están esperando ver el cuerpo de Santrich, para cerciorarse o confirmar que el guerrillero Jesús Santrich murió. A pesar de eso, las fuentes con las que yo cuento, tanto en Colombia como en Venezuela, me aseguran y me afirman que Jesús Santrich está muerto. De eso no hay ninguna duda. ¿Cómo evaluas tú entonces el silencio del régimen venezolano de ser cierta la información que manejan tus fuentes fidedigna? ¿Cómo ese silencio que no dicen absolutamente nada? Incluso ni Maduro Gallier participó en un evento público, Diosdado en su programa tampoco dice nada. Mira, la situación para la dictadura es muy compleja con lo de Santrich. Es muy compleja. ¿Por qué? Porque primero, si admiten que Santrich murió en territorio venezolano, es reconocer públicamente ante Venezuela y el mundo que estos guerrilleros estaban en territorio venezolano y ellos siempre lo han negado o lo han ocultado, han querido ocultar eso. A pesar de que estos señores ya tienen casi dos años en territorio venezolano, tanto Santrich como Iván Márquez, la dictadura de Maduro siempre se ha empeñado en negar que Márquez y Santrich estuvieran en Venezuela. Entonces, reconocer que sí, que Santrich fue dado de baja en territorio venezolano no es una tarea muy fácil para la dictadura de Maduro. Luego, hay un comunicado de la nueva Marquetalia que está acusando a las fuerzas militares colombianas de haber ejecutado a Santrich en territorio venezolano. La dictadura no ha dicho nada de eso. Es decir, la dictadura no ha dicho ni una sola palabra con respecto al comunicado que emitió la nueva Marquetalia. No es solamente reconocer que Santrich murió en Venezuela. Tendrían que decir quién lo mató, quién lo mató. Hay seis versiones con respecto a la muerte de Santrich. Es decir, seis versiones con relación a quién mató a Santrich. Entonces, la dictadura ha dado orden de que no se hable del tema Santrich porque no le conviene a la dictadura decir nada sobre Santrich. Ahora, Gustavo, fíjate, el jefe del CEOFAN, almirante en jefe Remigio Ceballos, se hizo eco de esta información y entonces lo pudiéramos tomar como una información oficial porque era un autojefe militar. Dice, sostiene que la CIA asesinó a Santrich, pero que lo asesinó en Colombia y lo trajo a coordenadas de Venezuela, o lo llevó, mejor dicho, a coordenadas en Venezuela. ¿Es mentira? Bueno, esa es la versión 7. Esa es la versión 7. Iban seis versiones, ahora esta es la versión 7. ¿Entiendes? Entonces significa que Remigio Ceballos y Chazo contradicen la versión de la Nueva Marquetalia. La Nueva Marquetalia dice que a Santrich lo mataron militares colombianos dentro de Venezuela. Incluso dijeron el lugar. Dijeron, fue por los laureles, por la vereda Los Laureles y el sector El Chalet. En la serranía de Perijá. Ahora Ceballos dice, no, lo mataron en Colombia y de Colombia lo trajeron para acá. Esa es una versión más descabellada todavía. ¿Qué sentido tiene para las fuerzas militares colombianas dar de baja Santrich en Colombia y pasarlo de Colombia al territorio venezolano? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Además, si ya se aprobó la extradición, ya la tiene aprobada la Corte Suprema de Colombia. Si es la CIA, la CIA lo agarra y se lo trae para acá, para Estados Unidos. Punto. Se acabó el tema. Ahora, qué importante que por lo menos un vocero del alto mando militar venezolano por lo menos ya reconozca que Santrich está muerto porque no habían dicho nada. Maduro no ha dicho nada. Diosdado no ha dicho nada. Jorge Rodríguez, que es tan bueno inventando series para Netflix, no ha dicho nada. Y que Ceballos y Chazo haya decidido salir a la luz pública y decir, no, lo mataron, pero no lo mataron aquí, porque no les conviene reconocer que lo mataron acá. ¿A quién le conviene que Santrich estuviese muerto? Y te lo pregunto porque hay muchas sospechas. La gente indica, bueno, qué casualidad. Aprobaron la extradición de Santrich a Estados Unidos, donde pudiera cantar lo que es y lo que no es, y de repente aparece muerto. Mira, esa es la pregunta más importante a la hora de determinar los motivos o las razones por las cuales una persona es asesinada o es dada de baja. ¿A quién beneficia la muerte de Santrich? Los más beneficiados con la muerte de Santrich son las disidencias de las FARC. Es el grupo de Gentil Duarte. Mis fuentes dicen que los que mataron a Santrich fueron las disidencias de Gentil Duarte. Mis fuentes dicen que la muerte de Santrich está vinculada al proceso de liberación de los ocho militares venezolanos que fueron secuestrados por las FARC de Gentil Duarte. Mis fuentes me dicen que alguien de la dictadura de Maduro le entregó las coordenadas del campamento de Santrich a las disidencias de Gentil Duarte. Y las disidencias de Gentil Duarte ejecutaron a Santrich como parte del acuerdo para liberar a los militares secuestrados. Todo por el problema de las rutas a las drogas y liberarse de las rutas a las drogas, ¿correcto? Por el control de la ruta de la droga, de la ruta de la cocaína, pero también por el control de las FARC. Hay un enfrentamiento de hace ya varios años entre la nueva Marquetalia de Iván Márquez y Santrich con las FARC de Gentil Duarte. Iván Márquez pretende quitarle el liderazgo a Gentil Duarte sobre las FARC y Gentil Duarte no se va a dejar quitar ese liderazgo. Y la única manera de que Gentil Duarte pueda elegirse como máximo jefe de las FARC era sacando del camino a Santrich, sacando del camino a Iván Márquez, a Alias Romagna y al Paisa. De los cuatro altos jefes militares de la nueva Marquetalia ya ha caído Santrich. Quedan tres y no tengo la menor duda de que las disidencias de la FARC de Gentil Duarte van a ir por los otros tres. Por eso fue que Iván Márquez salió huyendo ayer de El Orsa, donde estaba, salió huyendo a Caracas protegido por la dictadura de Nicolás Amado. Imagínate, estaba en Apure y se fue a Caracas. Gracias, Gustavo. Fíjate que te entrevistamos porque justamente tú le has hecho seguimiento al tema de la guerrilla, el tema de Santrich. El tema político interno de Venezuela en otra oportunidad lo analizamos porque el tiempo se nos acabó por importantísimo lo que tú nos has aportado en la mañana de hoy con respecto a la muerte de Jesús Santrich. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ender. Gracias, Ender. Un abrazo. Un abrazo para ti y feliz jueves. Igual. Así es. Gustavo Azócar, nosotros ya es hora de despedirnos. Recuerden que voy a estar hoy y mañana por Carlos Acosta que está en una asignación especial y pues ya regresará el lunes. Tengo esta hora que hay como hambre. ¿Qué nos dice Carlos Acosta? Ah, gran pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que tengo en los pies. En gran pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En gran pollo yo como a laquita yo le pongo nata y el caso también. Miren, ¿por qué estamos cantando esta canción tan repetidas veces para que se la aprenda? Porque a partir de la semana que viene, si usted me canta esta canción por teléfono, así rapidito, gran pollo lo quiero, me lo quiero más que la cotiza que tengo en los pies, usted se va a ganar una tarjeta de regalo de consumo en gran pollo. Como usted no llama por teléfono, canta la canción, usted se lleva la tarjeta y disfruta del pollo en braza como si se lo estuviera comiendo en Betijoque, como si se lo estuviera comiendo en Isnotú, como si se lo estuviera comiendo en El Espinal o en Jadacaquiva. ¿Dónde queda eso en Venezuela? Porque gran pollo tiene para usted el más puro sabor a Venezuela. Venga, gran pollo, disfruta de la gastronomía venezolana, de la atención de nuestra gente, del distanciamiento y las medidas de bioseguridad, pero sobre todo de ese ambiente a Venezuela que solo tiene gran pollo. Gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Este programa fue presentado por Arte Patio Los Roques, donde la comida también es tradición. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Gran pollo, gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Barbecue 58 Our Grill Our Rule Pure Sprayer Alta tecnología al servicio de la protección de su salud. Tanto vital, tan vital como necesario. Oficina de Inmigración de la abogada María Trina Burgos. EBTV Store Tu tienda online de EBTV para ti. Obesina de Inmigración de la abogada María Trina Burgos. Abogada María Trina. Leyva a la vacuna de la abogada María Trina.